Muy buenas noches a todos, bienvenidos al especial navideño 2018 Vamos a tener una noche muy divertida, ¿por qué? Porque ahora, como yo, de actuaciones y muchas cosas que vais a ver a lo largo de esta noche Baja la palanca, Kronk ¡Eso no! ¡Eso no! ¡Eso no! ¡Eso no, Kronk! A ver, guardia de seguridad, echa estos dos porque no estaba previsto esto O sea, a ver, hay un programa y hay que seguir el programa No poner algo que no está dentro del programa Vamos a ver, porque te da respeto, ¿no? Gracias Me van a echar a los dos tontos que acaban de hacer el espectáculo Que no está en este espectáculo, que está en Madrid Así que... Así que, continuemos ¡No! ¡Se nos ha apagado el mando! Bueno... Y... Voy a saludar a mis colegas A los que están aquí A Arche, a Efraín A... Yoseba Azubizarreta Ortiz de Zarate ¡Olé! ¡Olé tú! Vamos, Yoseba Y bueno, a más personas Que les agoro mogollón y les quiero Pero a muerte Que me van a... Pues me quieren mogollón Y eso es todo lo que puedo deciros De este gran... De este saludo Que bueno, me despido Isabel, te quiero A Arche, te quiero Y... Eso es todo lo que puedo deciros de todos Así que... Yo... El gran Imanol Telly Que seguirá Haciendo nuevos vídeos Nuevos programas O más Me despido Si quieres, me jodan las notificas Y hasta la semana que viene ¡Hasta enero! ¡Chao! ¡Gracias! ¡Gracias, gracias! ¡No me lo merezco! ¡No me lo merezco! Bueno, los aplausos sí Si quieren, sí Pero nada más ¡Gracias! 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 ¡No me lo merezco! ¡No me lo merezco! Me despido, mis señores Por este gran artiluscio Que tenemos aquí Y... ¡Hasta enero! ¡Más... ¡Versión! ¡Versión!